Roman Reigns regresa a WWE, aquí analizaremos la posible vuelta del Jefe Tribal, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene Money in the Bank, estamos listos para este gran show, y el nombre de Roman Reigns siempre está en toda la puesta en escena. Se debe más que nada porque, ante ya el reinado oficial de un solo psicoba como el nuevo Jefe Tribal, con este nuevo linaje, traicionando a Paul Heyman, definitivamente la presidencia de Roman Reigns se hace cada vez más fuerte, más notoria. Y obviamente estaría de regreso para poder tomar control del equipo que realmente es suyo, hablamos de linaje, bueno, de lo que queda de él. Roman Reigns no aparece desde el mes de abril, luego de WrestleMania 40, cuando fue el evento más grande hasta el momento de WrestleMania, cuando apareció Cody Rose, pues Roman Reigns desapareció. Se lo ha visto en unos comerciales de televisión, por ahí firmando unos rodajes de película y también comerciales, y también en el gimnasio, cogiendo mayor masa muscular. Y luego, pues, desde ahí no hemos visto a Roman Reigns, que de seguro, pues, ha estado preparándose y mentalizándose para llegar a este momento. Hoy por hoy, Roman Reigns tiene quizás la gran oportunidad de poder ser el héroe mundial. Antes fue el Jefe Tribal, ahora puede ser el héroe mundial, porque recuerden que antes, pues, no caía bien cuando era bueno, y cuando era malo, definitivamente cayó mejor. Ahora tiene la gran oportunidad de ser ese superhéroe que pueda levantar la vida del buen Paul Hema, que hoy por hoy está pasando por un momento muy complicado. Es la verdad. Así que vamos a ver qué tiene que decir esto. El show que se viene de Moldebank es algo que se abre una puerta grande, porque está Randy Orton, Kevin Owens, Solo Sikoa, Cody Rose, Tamatonga Tangaloa y Joico Fatu. Ojo que también podría sumarse ahí la vuelta al regreso de Jimmy Uso, pero creo que el regreso de Roman Reigns rescatando y lavando el rostro de un Paul Heyman podría ser la mayor excusa para que el Jefe Tribal pueda estar una vez más en casa. Así que vamos a ver qué pasa, amigos, de verdad que han sido meses de espera para el mundo del wrestling, para que Roman Reigns pueda estar y, bueno, pueda decirnos, here we go, aquí vamos todos, vamos todos, aquí estamos. Y yo creo que la presencia del Jefe Tribal traerá mucha cola. Ojo que en el futuro se comenta que posiblemente Roman Reigns tenga un feudo con la roca y la roca está detrás de todo esto. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que Roman Reigns regrese en MonedaBank? ¿Qué crees tú? A ver, coméntanos, por favor. Y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Y si te gustó el video. ¿Puedo describir un denún que va aquí? E когда estamos listos los premios, ¿no?